No para de llamarme el celular, es obvio que no me puede olvidar Y me manda fotos con ropa muy sensual Son puras palabras de ardido, se nota que no puede con su olvido Te duele saber que ahora duerme conmigo Conmigo ni dormía por ser de traviesos Cuando le llenaba la espalda de besos Ella extraña el malo, sé que aún no me borra Hacerlo en el carro todavía se antoja Sé que la hice llorar, la verdad me arrepiento Pero quiere volver con el malo que siento Aquí yo soy el bueno, el que la tiene siempre Y la llena de besos desde enero a diciembre Aquí yo soy el bueno, el amor de su vida El que le dibujó a su carita sonrisas Tal vez tú eres su amor, pero la pasó mejor Con el error de su vida La vida, la encontrada es que no me borra No no me borra Rock Oye Ella extraña el mal, sé que aún no me borra Hacerlo en el carro todavía se le antoja Sé que la hice llorar, la verdad me arrepiento Pero quiere volver, con el malo me siento Aquí yo soy el bueno, el que la tiene siempre Y la llena de besos desde enero a diciembre Aquí yo soy el bueno, el amor de su vida El que le dibujo a su carita sonrisas Tal vez no eres su amor, pero la paso mejor Con el error de su vida El que le dibujo a su carita sonrisas El que le dibujo a su carita sonrisas